La de ayer fue una noche dedicada a Camarón de la Isla. La leyenda estuvo presente en cada nota, en cada acorde y en cada aplauso que tuvo lugar en el Festival de Cante Flamenco de lo Ferro. Francisco Manuel Pajares Carmona, melón de oro del pasado año, tuvo el honor de dar comienzo a esta velada tan especial. Milonga, soleá, cantiña, tango extremeño, bulerías y fandangos dedicados al cantador que le movió las entrañas. El icono, José Monge, Camarón. Tras su asombrosa actuación, que dejó al respetable con ganas de más, llegó el turno del homenaje al más grande, entregando la medalla de oro del Festival Ferreño a Dolores Montoya, la chispa, viuda de Camarón, quien vino arropada por toda su familia. Un sentido tributo que emocionó por el amor que todos pudimos sentir de la chispa a su marido. Me encantaría que estuviera mi marido aquí para verlo, porque a él le encantaba el campo y la naturaleza, y yo veo este pueblo muy sano y muy bonito. Y además a él le encantaba venir a Murcia. Finalizado el homenaje, subió al escenario Raúl El Balilla, junto a Luis Monge a la guitarra y Gema y Rocío Monge a los foros, quienes ofrecieron un espectáculo inolvidable con los temas más famosos de Camarón, como el agua, volando boi, que pusieron en pie al recinto que estaba lleno hasta la bandera, acompañándolos con palmas y jaleos. La verdad es que es muy orgulloso, sobre todo, hacerle un homenaje para mí y para muchísimos flamencos, yo creo que mi ídolo, el Camarón de la Isla, y la verdad es que estoy contentísimo de sobre todo estar con su familia, y yo creo que esta noche va a ser muy especial, yo creo que el público va a disfrutar mucho, y yo creo que va a ser una noche inolvidable. La noche terminó con un fin de fiesta, al que se sumaron otros miembros de la familia de Camarón, Francisco Manuel Pajares, Melón de Oro 2016, y Lucía Vidal, hermana de Raúl El Barilla, que pusieron el broche de oro a esta noche flamenca de grandes emociones. Si tú y yo fueras, así tú ni estás a perder, toda la noche estaría, muere, que muere, muere, que muere. Toda la noche estaría, muere, que muere, muere, que muere, muere, que muere. Luz de la alma más divina, aunque a mí me alumbra mi corazón, mi cuerpo alegre camina, porque de ti llevo la ilusión. Tiene la noche, ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿No? ¡Ay, como el agua! Gracias.